Y ya estamos aquí de nuevo, un día más, en esta noche de domingo. Arrancamos 8 Magazine Extra desde el gastrobar clandestino en la calle Cervantes, muy cerquita de la calle Ancha. Ya os lo dijimos ayer, hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. No os quiero dar pistas, aunque ya os lo conté ayer, pero yo de hecho creo que ya se les está escuchando. Todo esto será en unos instantes, porque aquí arrancamos. También, por supuesto, tendremos una nueva sección con Ingenova, capítulos de la Educador TV, Regalos con Castillo Grupo y nuestra sección dedicada al mundo de las bodas. Una hora muy intensa la que nos queda por delante, que no cambie nadie de canal. Bienvenidos. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet Social Event. Fotografía y vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo. ¿Nos guardas el secreto? ¿Limpiezas Palmero? 20 años siendo tu empresa de limpieza integral. Mantenimientos, pulidos y tratamientos del suelo. Ahora también desatascos. Inspeccionamos las depuradoras, fosas sépticas y tuberías con nuestras microcámaras. En hogares, sótanos, patios, trasteros... Todo tipo de desatascos. Servicio 24 horas. Limpiezas Palmero. Cuenta con nosotros. Dalima. Fórmate, transforma tu futuro. Obtén tu permiso de conducir. CAP, mercancías peligrosas, maquinaria pesada. Gestionamos tus planes de formación bonificada. Realiza con nosotros tu máster universitario. Te formamos a distancia o online. Realizamos contratos de formación. Dalima Formación. Formación en movimiento. Tu meta, nuestro reto. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal. Y en el taller de joyería Arte Joya, lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Call it magic. Call it true. ¡Qué fastidios son persianas metálicas salamanca! Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad. Puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a Me Gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. Puente Almuey ya tiene duende. El duende de Carricuende. Bar, restaurante y alojamiento. Disfruta de un entorno natural único en España con 5 apartamentos completamente equipados. Gastronomía de la zona con carnes de nuestra propia ganadería y especializada en buey. Abierto todos los días. El duende de Carricuende. En Puente Almuey. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, encima de la mesa, queridos telespectadores, tenemos lo prometido, y lo prometido es arena. ¿De dónde crees que es esta arena, Sonia? De Asturias, no, seguro que no. No, por el color seguro que no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que prometimos en muchos programas que íbamos a traer arena de una playa paradisíaca. Con un grupo que íbamos a operar el 23 de abril, que regresaba en el día 3 de mayo, han venido y nos han traído arena, arena de Maldivas, efectivamente. Tenemos la arena prometida de las Islas Maldivas, de una de las mil islas de Maldivas. Hemos traído y hemos hecho, como el programa se llama Buen Viaje, pues la B y la V, y 8 televisión, con arena de Maldivas. La próxima semana tendremos oportunidad de estar a mano en el plató, para hablar del viaje que han hecho a Islas Maldivas y a Sri Lanka, con muchísimas fotos, con muchísimas imágenes espectaculares, grabadas por una buena cámara y tendrán la oportunidad de ver todo lo que ahí se ha hecho. Bueno, Sonia, Croacia bien, ¿no? Croacia muy bien, a otra gente muy contenta. Pero ahora seguimos con una oferta espectacular a Escandinavia, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Hoy vamos a hablar de, bueno, pues de dos viajecitos muy distintos. Vamos a hablar en primer lugar de Escandinavia, que tenemos una oferta fantástica, con una diferencia de precio del origen bastante grande, y es un viaje que va a empezar, vamos a hacer Suecia y Noruega. Se empieza por Suecia, por Estocolmo, vamos a ir a la capital, que es una ciudad maravillosa, muy activa, muy viva, situada sobre unas islas, sobre 14 islas. De Estocolmo vamos a ir hacia la zona de Karstall, que es el punto más soleado de toda Suecia, y es un lugar donde se cruzan dos grandes cursos de agua y tiene un paisaje maravilloso. Iremos también al área de Lillehammer. Lillehammer es un paraíso, ¿a ti que te gusta la nieve, el esquí y todo esto? Sí, pues es un paraíso para los deportes de invierno, y es famoso porque, bueno, ahí se hicieron los Juegos de Invierno, los Olímpicos, de 1994. Después iremos a una de las zonas más bonitas de toda Europa, que es el área del Fierto de los Sueños. Es una maravilla, es el fiordo más profundo y más bello que hay en toda Escandinavia, no solamente en Norboga, sino en toda Escandinavia. Iremos después de esta zona de paisajes, de cascadas, de fiordos, iremos hacia dos ciudades. Bergen, que es una ciudad pequeñita, un antiguo pueblo de pescadores, que es muy famoso por su mercado de pescados, y a Oslo, iremos también a la capital de Noruega, que es una ciudad muy viva, muy activa. Entonces, este viaje es un viaje para las personas que les gustan las ciudades, pero que están en contacto con la naturaleza. Tienen una gran naturaleza a la mano de todo el mundo, así que es para visitar ciudades y paisaje. Se le llama el techo de Europa, así que visitaremos el techo de Europa por una parte. Tenemos salida el 17 y 24 de mayo. Esto no hay que perderse, además tiene un precio por menos de 800 euros. Efectivamente, con avión de vuelta, con los lados de León, alojamiento y desayuno, seguro. Esto es una oportunidad, porque además es un destino bastante caro, entonces esta oferta yo creo que es bastante interesante. Y después tenemos también, el día 16, cambiamos. Dejamos ya tanto paisaje y nos vamos a una zona cultural muy importante, los Países Bajos. Vamos a ir a Holanda y a Bélgica y a Luxemburgo. El día 16 de mayo también tenemos salida, también combinada con León. Y empezamos por Amsterdam, en Holanda. Y en Amsterdam vamos a hacer la visita de la ciudad, que se le llama la Venecia del Norte, pero no tiene nada que ver las ciudades. Amsterdam es una ciudad muy interesante, dicen que es la ciudad más abierta del mundo. Es fantástica, tanto de día como de noche. Iremos aquí a Luxemburgo y antes de llegar a Luxemburgo vamos a hacer un crucero por el Rhin. Tú has hecho un crucero por el Rhin, precioso, ¿verdad? Por los viñedos del Rhin, rodeados de castillos medievales, es la zona donde se desarrollan las grandes leyendas alemanas. Después llegaremos hacia Luxemburgo, donde haremos la visita de la ciudad y dormiremos allí en Luxemburgo. Paraíso fiscal también. No llevaremos dinero. No llevaremos dinero, es más, lo que llevemos lo vamos a dejar allí, pero lo vamos a gastar. A Maldivas. A Maldivas, ah bueno. De Luxemburgo después ya nos iremos hacia Bruselas. Y vamos a hacer también visita de dos ciudades muy interesantes, dos ciudades medievales fantásticas, que son Brujas, solamente el nombre ya dice mucho de la ciudad, una ciudad mágica, y Agante, que es la ciudad donde nació el emperador Carlos V y tiene un castillo fantástico. Así que terminaremos en Bruselas. En Brujas podemos comprar algún diamante, ¿no? Compraremos. En Brujas vamos a comprar mejor chocolate, un chocolate fantástico. Los diamantes los vamos a comprar en Ámsterdam. Bueno, también sí. También. Samolga Sam. Hombre, sí, se puede comprar. Visitamos la fábrica. Visitamos la fábrica, nos explican todo el procedimiento del tallado y demás de los diamantes y podemos comprar todos los diamantes que nos dé la gana. Y además no hay problema porque el vuelo de la ida por lo menos sale desde León. Sale desde ahí, sí. A la vuelta viene a Madrid, pero la ida el vuelo sale desde León. Esto hay que recordarlo que el vuelo es directo desde León. Directo, sí, es una oportunidad única. Entonces, como ven, tenemos dos viajes distintos pero muy interesantes. La verdad es que son, a la gente que le gusta viajar, yo creo que son viajes fundamentales. El techo de Europa con Escandinavia, Suecia y Noruega y en lo que son los Países Bajos, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Y aparte de eso, bueno, pues recordar que también tenemos circuititos pequeñitos en autocarro de 7 días, pues a Dalgarve en el mes de junio, a Benidorm. Un viaje especial también saliendo de León a Canadá del 15 al 25 de junio en pensión completa a un superprecio de 1.990 euros con tazas incluidas recorriendo todo lo más importante de Canadá. Después Tierra Santa en septiembre a Argentina para ir a ver los lugares más importantes, emblemáticos de Argentina. Y después en octubre también tendremos un Praga-Biena Budapest coincidiendo con las fiestas del Patrón de León, del 5 al 12 y un circuito a Lourdes y Andorra. Pero bueno, eso lo dejaremos, lo que en octubre, Praga-Biena Budapest hablaremos más adelante. Bueno, pues como hemos estado en Fitur y hemos estado con muchísimos turoperadores nacionales e internacionales, compañías aéreas, oficinas de turismo hoy toca conocer qué es Panavisión y qué mejor para hablar de Panavisión que la directora comercial, María José pues la vamos a escuchar y que nos hable de esa empresa importante de circuitos en el mercado nacional e internacional y el próximo programa pues lo dedicaremos a VB de Arena, 8 Televisión Arena a hablar de Maldivas, ya que tenemos unas fotos preciosas y unas imágenes que han rodado, pues Manu que ha ido al frente del grupo junto con unos cuantos leoneses, bueno, leoneses asturianos y castellanos leoneses. Buenas tardes, Panavisión es una mayorista que lleva más de 30 años en el mercado se llama Panavisión Tours, vendemos nuestro producto a través de agencias de viajes de toda España y somos una mayorista especialista en circuitos llevamos circuitos prácticamente por todo el mundo, por toda Europa también larga distancia y cruceros fluviales bueno, pues lo que pretendemos es seguir potenciando los destinos en los que nos destacamos, como te decía Europa y demás larga distancia, India, China, Canadá sacaremos vuelos especiales para el verano que pueden preguntar por ellos en cualquier agencia de España vuelos fletados por nosotros y nuestros cruceros fluviales por Danubio, por Rhin también con barcos completos fletados por nosotros balascos, cuatro estrellas, lujo es un recorrido por el río, por Rhin, por Danubio, por Ródano y el barco va atracando en las ciudades más importantes se visitan por supuesto a pie pero la diferencia con otro tipo de viajes es que atraca justo en el centro, mucho más cómodo para el cliente hace noches en las ciudades más importantes y cuando el barco está atracado es como un hotel flotante nosotros además tenemos una exclusividad con una naviera alemana que solamente lo vendemos nosotros en España es una naviera de lujo catalogada como cuatro estrellas lujo que se llama Arosa y tenemos dos barcos completos durante el verano por Rhin y Danubio fletados por nuestro personal en exclusiva hacemos el pack completo desde origen, el vuelo, los traslados es cuando el cliente llega al destino que ha elegido toda la parte terrestre o fluvial si decide comprar un crucero fluvial igual el traslado de salida del destino que el cliente haya comprado y el vuelo de vuelta con guía acompañante siempre nuestro guía de habla castellano siempre en todos nuestros viajes bueno nuestra relación comercial con Ventravel es excelente afortunadamente este año vamos a sacar destinos con ellos y viajes con ellos vamos a hacer crucero fluvial por Rhin o por Danubio vamos a hacer también un grupo a Rumanía y algún centro Europa, un Praga bien a Budapest, Croacia, Países Bajos y bueno fenomenal esperamos que siga así este año los viajes y vacaciones se escriben con B de Ventravel puedes disfrutar de una gran oferta con la compañía Costa Cruceros crucero por los fiordos noruegos, islas griegas, mediterráneo pero además solo Ventravel te ofrece viajes y salidas especiales desde el aeropuerto de León Estambul, Praga y la novena peregrinación a Tierra Santa y Jordania del 20 al 27 de junio no pierdas la oportunidad síguenos en Facebook y Twitter y aquí estamos un día más comenzamos con 8 magazines extra y es que ya sabéis que en este magazine de los fines de semana os hablamos un poquito de todo tenemos una gran variedad os hablamos pues desde cocina, gastronomía, actualidad reportajes con nuestros leoneses y también hablamos de diseño hablamos de perros, hablamos de muchas cosas incluso de salud pero desde hace unas pocas semanas gracias a Ingenova esa gran empresa de diseño y construcción que tenemos en nuestra ciudad también hablamos mucho de diseño y de reformas hoy en concreto vamos a visitar un lugar que ya conocemos pero que nunca habíamos visto desde este punto de vista los fogones de garolesa esa cocina en la que cada semana grabamos la cocina de papel es una instalación que también hizo Ingenova y hoy la conocemos desde otro punto de vista Ingenova 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 Bueno Iván, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos en las instalaciones de Garolesa, es un local de más de 700 metros cuadrados en el que nos encontramos con grandes singularidades a la hora de enfrentarnos a este trabajo. Lo primero los clientes, eran unos clientes especiales para nosotros porque es una empresa con más de 40 años de antigüedad en la que depositaron la confianza nosotros y además querían ver lo que son la total de las instalaciones, las querían ver mediante infografías, mediante planos, verlas antes de ejecutarlas y eso evidentemente nos enfrentamos a un problema muy concreto. Claro, el cliente quiere verlo, quiere verlo antes de enfrentarse a la decisión de oye lo hacemos con vosotros o no lo hacemos, quiere verlo materialmente en un papel. Y la verdad que bueno, que os vamos a enseñar unas fotos del antes y el después y yo creo, no, estoy seguro que ahora lo veréis que ha quedado perfecto. Bueno, ¿en qué zona estamos ahora, Iván? Mira, ahora tenemos por ejemplo una zona que yo estoy destinada al gas, que aquí hicimos un trabajo de acondicionamiento, separamos los locales mediante mamparas. Vemos a la gente trabajando, muy seria, aquí tiene una zona de complementos, una exposición toda abierta. Claro, porque yo imagino que una de las necesidades que tenían aquí era aprovechar el espacio también al máximo para poder meter todo esto, ¿no? Sí, el local evidentemente es muy grande, pero ellos tienen mucha gama de producto y oye, le la quieren enseñar, evidentemente. Y esto es un espacio, además, es un espacio multifuncional. Este espacio se utiliza como sala de reuniones, donde veis que es una sala grande, se reúnen todos los días a hablar de la problemática diaria que ellos tienen. Y luego se utiliza también como sala de formación, donde estas mesas, ya lo veremos luego, se separan y se hacen tipo pupitres, como si fuese tipo aula. Mira, la sala de comerciales, como ya os decía. Oye, esto nos llama mucho la atención. Lo hemos visto también en los planos que nos has enseñado del diseño. ¿Estas letras en acero? Sí, las letras en acero también. Ahora lo veréis también. Se diseñaron justo con su iconografía y se adaptaron al local, en su imagen. Seguimos. Aquí tenemos la parte que es, al final, este es el motor de entrada de Garolesa, donde está un puesto de atención al cliente y, aparte, también, donde se hace algo de administración, que es una de sus señas de identidad. Donde, evidentemente, cualquier cliente que entre será bien atendido. Bueno, y además, esta vemos que es la parte que identifica a la perfección esa idea, ¿no? Ese proyecto que tenían. Exacto, exacto. Aquí se ve claramente el antes y el después. Bueno, además, este local es el conjunto de todo el edificio. Era un bar, era un supermercado, era una tienda. Se tuvo que demoler todo y, bueno, y hacer estas oficinas. Oye, ¿hay alguna parte que no hayamos visto? ¿Hay todavía alguna sala que nos falte por ver? Ahora tenemos, tenemos, nos falta, además, la sala de, la sala, vamos a decir, las zonas menos, menos nobles, pero que también son necesarias. Vamos a entrar al almacén y al taller. Por aquí disponen de un pequeño taller. Bueno, esta es la zona, evidentemente, lo que es el almacén de Garolesa, con entrada independiente para los vehículos, incluso. Tienen acceso directo para los vehículos y un taller propio. Evidentemente, esta empresa tiene una nave también, pero aquí mismo pueden realizar sus reparaciones más urgentes desde este pequeño taller. Este es un pequeño taller donde la maquinaria que tienen que reparar urgentemente, pues, sin necesidad de desplazarse a ningún sitio, lo hacen desde aquí. Mira, precisamente tenemos aquí, como os comentaba antes, al gran jefe de la instalación. Bueno, Freddy, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de la obra? ¿Por qué confiaste en nosotros? Bueno, tú sabes perfectamente cómo fue todo ese proceso. Pues, porque realmente nosotros llegamos con un local en bruto, ¿vale? Bueno, en bruto no, es cierto. Tuvimos que hacer un desescombro, un desescombro importante. Sí, porque esto era una unión de tres locales, ¿acuérdate? De locales, exacto. Era un supermercado, era un bar, era otro local, y bueno, vosotros además teníais mucho miedo en el sentido de que queríais saber exactamente cómo os iba a quedar. Sí, sí, además, pues, imagínate, una familia, ¿no?, que siempre tienes que explicar a todos qué es lo que vas a hacer, cómo lo vamos a hacer, que todo era, bueno, pues, pues, cómo son las cosas dentro de una empresa familiar. Pero, bueno, hablamos con Ingenova y realmente, pues, ellos hicieron todo el proceso, que es decir, que nosotros fuimos explicando las necesidades de las cosas que teníamos, del número de despachos, evidentemente, eso lo tienes que decir tú, no te lo van a decir ellos, ¿vale? Y, por ejemplo, el tema del showroom, que yo necesitaba un showroom, pero luego a partir de allá eran todo, la verdad, ideas de ellos. Es decir, el propio mostrador de cómo hacer la entrada, que no lo teníamos nada claro, se dieron mil vueltas y se adquía hacer unos despachos. Bueno, fueron ellos los que dieron todo lo que es el tema de soluciones, al final te tienes que poner en manos de profesionales porque tú no sabes de todo. Y la verdad que fueron ellos los que, pues, a nivel de diseño, incluso pecho, que dieron ellos, fueron los que nos dieron la idea, porque, claro, yo a nivel estético, a mí no me gustaba poner aquí plador, pero no sabía qué poner. Yo puedo decirte lo que no me gusta, pero no sé decirte qué es lo que me gusta, ¿no? Bueno, ya vemos que Freddy ha quedado bastante, bastante contento con la obra. Bueno, aparte que, como bien sabes, que yo recuerde, no ha habido ningún problema. Que recuerde ahora. Bueno, está bien que lo digas ahora mismo. Grabarlo, grabarlo. No, 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 pero no, no, no me recuerdo ahora mismo que hubiera ningún incidente, con lo cual se entregó en plazo. Todo lo hicieron que no puedo decir otra cosa. Lazo de tiempo y forma. Bueno, Iván, pues muchas gracias por enseñarnos otra de las obras que podemos encontrar en estos locales comerciales de Ingenova. Pues ya lo habéis visto. Y la próxima semana, una vivienda que os va a encantar. Una sorpresa muy especial, ya la veréis. Hasta la próxima semana. Comprueba por un profesional la factura de la luz de tus locales comerciales. Podrás obtener un ahorro de entre un 20 y un 25% dependiendo de la comercializadora de energía que contrates. Descúbrelo en Ingenova. Ahí lo tenéis, cada domingo también con Ingenova aprendemos mucho sobre sitios que, mira, como por ejemplo en el caso de esta semana de Garolesa, llevábamos viendo a lo largo de muchas semanas. Y como os anticipamos ayer y os hemos contado también en el programa de hoy, tenemos unos invitados muy especiales. Tal y como ellos mismos me han dicho, estoy con Pil y Piltri. ¿Lo he dicho bien? Es aceptado. Bueno, pues bienvenidos y muy buenas noches. Pil y Piltri. Bueno, ellos, como ya habréis adivinado en casa, forman parte de la tuna de León que os estaba comentando antes. No sé si es la única tuna que tenemos en nuestra ciudad. No es la única. Es la única tuna masculina que hay y hay una tuna novata femenina. Está empezando desde hace un añito y medio. Eso está bien, ¿no? Que también vayamos cambiando un poco. Todo hay que evolucionarlo. Siempre ha sido muy visto al tema masculino, pero bueno, hoy en día cada vez hay más tunas femeninas por ahí. Y además estáis hoy aquí con nosotros, entre otras cosas, porque hace un par de semanitas o así estuvisteis en un certamen que además era benéfico, como me comentabais. Y bueno, que tuvisteis muy buenos resultados, obtuvisteis varios premios. Nos dio muy bien. Además de pasarlo muy bien, tuvimos la suerte de ganar dos premios, el mejor pasacalles y el primer premio del certamen, la mejor actuación en escenario. Entonces la verdad que muy, muy satisfechos y luego satisfechos por el fin del certamen, que era ayudar a un chico, un niño de cinco años que se llama Aider, que sufre una enfermedad, la del primer caso en el mundo de esa enfermedad. Ahora mismo no recuerdo el nombre, que es muy complicado. Pero bueno, todo ese dinero se donó para que este chico pueda llegar a Boston a tratar su caso. Y bueno, pues la verdad que muy satisfechos de haber participado en ella además. Oye, pues todo lo que sea de más benéfico y con esos fines nos parece fenomenal. Pero yo os quería preguntar, para los que no lo conocemos, pero esto de la tuna, al final, ¿qué es? Porque la gente se piensa que esto es una cosa de las universidades, pero no, porque ensayáis mucho, sois como un grupo. ¿Qué es la tuna? Bueno, la tuna es una asociación universitaria, sí es 100% universitario. Bueno, todo el mundo que está en la tuna ha pasado por la universidad o está en la universidad y es un grupo de gente con un cierto tipo de inquietudes. Está la asociación de la radio, está el toro de Lidia y luego, bueno, pues está la tuna ahí. Y luego está la tuna. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, cada uno hace sus actuaciones o prepara un poco su programa en relación a lo que es. Claro, nosotros con un toro de Lidia no pintamos nada porque... Oye, ¿y para entrar en la tuna qué hay que hacer? Esto que está muy mitificado de lo que les hacéis a los pobres novatos en la tuna, ¿qué hay que hacer? Es todo mito, como tú dices. Pues lo primero, tener ganas. Tener ganas de pasarlo bien, de viajar, de disfrutar, de conocer gente y de pertenecer a un grupo tradicional. Estamos hablando de que la tuna viene de siglos atrás, entonces tener ganas de seguir un poco la estela que la gente ha dejado atrás. Oye, ¿cuántos años lleva la tuna de León? Vosotros como formación, ¿cuánto tiempo lleváis existiendo en nuestra ciudad? Como esta tuna, que es la fusión de cuatro antiguas tunas, llevamos existiendo hace diez años, como esta tuna. Pero las cuatro tunas anteriores, pues ahora mismo datan a 30 años de antigüedad, más de 40 años de antigüedad. Oye, y otra curiosidad que yo tengo, yo es que al final tengo muchas curiosidades sobre la tuna. Pregunta, pregunta. Siempre que os vemos por ahí, ¿cómo es esto de salir de fiesta con una guitarra o con una bandurria? Cuando vais por ahí por la noche y se os ve con el traje, con la guitarra, con la bandurria... ¿Qué mejor para salir de fiesta? Una guitarra, una bandurria... Como complemento, ¿no? Una copa de vino, ya no hace falta nada más. Oye, aquí en León, ¿qué próximas actuaciones vais a tener? O bueno, a lo largo de toda Castilla y León, porque os movéis mucho, contadme un poco. Pues bueno, ahora mismo tenemos organizado para octubre el certamen de tuna es aquí en León. Igual que el año pasado, últimamente estamos retomando año a año. Y tenemos una reunión de jefes del Circuito Nacional de Tunas, que también se celebrará aquí en noviembre. Y bueno, pues sobre todo luchando por nuestro certamen, que es para nosotros lo más importante. Y bueno, oye, pues ya que les tenemos aquí, no han venido solos, tienen a unos cuantos compañeros por ahí fuera que creo que les hemos visto. Así que si os parece, nos vamos a ir unos momentos a publicidad, pero hacemos una pausa muy, muy breve y a la vuelta cantaréis algo, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué vais a cantar? Pero cantamos si te dejas poner la capa. Me la pongo, me la pongo, es que la tenemos por aquí. Y bueno, luego lo enseñamos a la vuelta de publicidad, pero eso sí, decirnos que vais a cantarlo. ¿Lo habéis decidido yo? Pues no lo hemos decidido. Esto es todo sobre la marcha. Bueno, pues nos quedamos pensándolo. Ya os lo contamos. Hola, va a pasar algo que nunca ha pasado en este plato. ¿Podrías volver a hacer lo mismo que acabas de hacer ahora? ¿Qué hace Enrique Iglesias en un campo de trigo? No me lo imagino. Estar con trigo, vivir con trigo, bailar contigo. Quiero estar contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Ahí va a estar tu boca. ¡Suscríbete! 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 Llamadme Guanche, hijo de los volcanes y las lavas. Llevar la frente alta. Tener el corazón lleno de libertades. Llamadme Guanche, nada más. Mi patria, un negro mal país, mi flor y una retama. Beber el agua de la fuente, descansar bajo un vino, tener la mar que me separa de todo aquello que no quiero y que me atas. Y que me atas, y que me atas, y que me atas, y que me atas. Esta es la isla canaria, divertida y parrandera. Y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera. ¡Qué bien se siente un canario con el rumor de la brisa! Al arrullo de las olas y cuando canta una isla. De la isleta al refugio y al muelle grande, y al muelle grande. A los hombres valientes que Dios los guarde, que Dios los guarde. Que Dios los guarde, que Dios los guarde, que Dios los guarde. De la isleta al refugio y al muelle grande, y al muelle grande. Amaríame, amaréame, amaría. Amarinará, atardecerá cada día. El gusto de amar, su sabor a sal que yo probaría. Amaríame, amaréame, amaría. Amaríame, amaréame, 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 amaré, amaréame, am ¡Mi corazón arde y va! Paranda, paranda, para parandero Paranda, paranda, para paranda Cantamos la risa finito y ligero De Anaba a los idos en Candelaria Paranda, canaria, en Candelaria ¡Listo! ¡No te quedes fuera! Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de Youtube de FilTV donde encontrarás todos nuestros programas ¡Únete a la Comunidad Extra! Ahí les teníamos al final del programa Podríamos ver un poco más de este ratito que hemos pasado con ellos Pero ahora llega este momento, como cada domingo en el que vosotros podéis ganar regalos Solamente os tenéis que meter en la página web de Castillo Grupo en ese blog y ver todas las actualizaciones y los posts que ponen relacionados con la seguridad vial sobre todo con todas estas novedades que cada vez son más Hoy como siempre hemos salido a la calle y uno de vosotros se ha llevado otro de esos fantásticos botiquines Las rotondas son las protagonistas en nuestra sección semanal de Castillo Grupo por qué carril hay que entrar, por cuál hay que salir Vamos a seguir, vamos a hablar con los leoneses a ver qué es lo que hacen ellos y además tenemos sorpresas para regalar un botiquín y también alguna cosa más ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¿Sois conductores? Sí ¿Y el tema de las rotondas cómo lo llevas? Porque siempre hay mucha polémica por qué carril hay que entrar, por cuál hay que salir Bueno, yo soy camionero, pillo dos normalmente O sea que no tienes problema en eso, ¿no? No ¿Pero y a la hora de coger tu coche? Bueno, pues la más conveniente Hola, buenas tardes ¿Conducen ustedes? Buenas tardes Cuando nos dejan las señoras en casa, sí Bueno, eso lo tomamos como un sí, entonces Entonces sí, sí Bueno, el tema de las rotondas ¿Qué les parece? Siempre hay mucho caos, carril izquierdo, carril derecho Bueno, las rotondas, el problema que tenemos los que somos más mayores Es que no sabemos conducir en ellas Pero si tú te pones siempre por el carril exterior Siempre tienes más posibilidades de defenderte Entonces en las rotondas, cuando tú te coges el carril de la derecha del todo Claro, te da tiempo para meterte a tu derecha o para seguir Y en cambio el otro que viene más rápido, el joven, viene más rápido Se te mete por el de la izquierda y ¡zas! y adelante y te pasa directamente Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor el de dentro también quiere salir Claro, tienes que andar muy hábil Entonces los jóvenes no tienes problema ninguno porque tienes más reflejos Y usted, ¿cómo coge las rotondas? ¿También por el carril de fuera? Yo según me coincide Ah, si hay menos tráfico por uno, por ese, ¿no? Bueno, si yo voy a salir a la derecha, me pondré en el carril de la derecha Y si voy a salir para la izquierda, si voy a girar la rotonda entera, pues salir por la izquierda Me colocaré después en la derecha para salir en el carril que voy a salir Les vamos a regalar a cada uno un podómetro para medir los pasos que dan Cuando no utilicen el coche, utilicen esto que es para medir los pasos No será que les quiero comprar No No Bueno, pues les vamos a regalar otro Este para usted Y a ver... Y este otro para usted Muchas gracias Hola, buenas tardes ¿Conduces? Sí ¿Y el tema de las rotondas, cómo lo llevas? Bueno, bien ¿Eres de las que siempre lo coge por dentro, por fuera? Pues te digo la verdad, no me fijo como la cojo Ah, por donde haya menos tráfico, por allí, ¿no? Sí, procuro coger que no venga mucho lío Lo que observo es que la gente no pone los intermitentes para entrar en las rotondas Entonces claro, si tú coges la rotonda por donde la cojas y el que va a tu lado... Vamos a ver, yo te lo explico, yo voy por aquí El coche va por aquí, este va a girar para tirar aquí Oye, bueno, el intermitente, ¿no? Claro ¿Sería lo suyo? Yo es lo que veo, que no hay poca... Hay poca atención en cuanto a la policía, el tema de las rotondas De que la gente ponga los intermitentes y cada día vaya por su carril De todas formas, ¿sabe dónde puede coger consejos muy buenos sobre el tema de las rotondas y otros temas de tráfico? En la página web de Castillo Grupo, ahí vienen consejos muy buenos Pues te lo agradezco De todas formas, le vamos a regalar un botiquín Por ser la respuesta más completa de toda la tarde Pues muchas gracias Está valorado en más de 30 euros y para que lo meta usted en el coche Muchas gracias, es muy amable Gracias Gracias Hasta luego, adiós Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección semanal de Castillo Grupo La próxima semana volvemos con más cosas Y también esos dos podómetros que además a mí me parecen súper útiles y muy divertidos Si vosotros no los utilizáis seguro que si vuestra madre o vuestra tía sale a caminar y sale a andar seguro que la van a venir fenomenal Bueno, os vemos un poquito más al día Pero todavía hay que continuar, ya sabéis, solamente metiéndose en esa página web Castillo Grupo En su blog encontráis todos los temas de los que cada semana os preguntamos Mucha gente, la que a través de Twitter o de Facebook nos pregunta Jolín, yo me quiero encontrar con vosotros, yo quiero veros, a ver si me llevo algún regalo Bueno, pues os lo voy a decir, os voy a dar una pista todos los lunes por la tarde Es el día que estamos por aquí, por la calle Ancha Además muy céntricos y se nos ve muy bien, no hay pérdida Así que si veis nuestras cámaras, ya sabéis, para todos esos que nos han estado preguntando Y ahora llega otro de los momentos que más nos gusta compartir La noche de los domingos con 8 Magazine Extra Fran y Gonzalo siempre nos traen temas y, bueno, pues intervenciones que ellos hacen con los perros Muy interesantes, además desde la semana pasada no solamente contamos con ellos Sino que también María y todo el equipo de la Clínica Centro León Nos dan trucos y consejos para llevarnos un poquito mejor con nuestras mascotas Aquí está un nuevo capítulo del EducadoTV Hoy en el EducadoTV vamos a tratar uno de esos momentos que les preocupa a un montón de gente que tiene perros El momento de quedarse solo en casa La mayoría de los perros tienen que vivir momentos en los que se quedan solos en sus casas Como son animales supersociales pueden llegar a pasarlo mal Tener en cuenta y trabajar sobre un apego seguro será la clave para trabajar sobre estos perros Un poquito que se quedan solos Uhhh... Whatever ¿Qué? 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 Ven aquí, ven. Ven, ven aquí, que tú que vas a quedar en casa, ven. Hoy estamos con María, que es la propietaria de Quique, un pequeño yorzai, que tiene un problema de un apego inseguro con ella. Me gustaría saber, María, cuándo llegó Quique a casa y por qué decidiste coger otro perro. Quique llegó a casa en septiembre del 2014 porque, bueno, yo ya tenía un perro de estos y quería tener otro más, un cachorro en casa. También me gustaría saber cuándo apareció el problema. Este problema empezó mucho más serio cuando Quique tuvo un problema veterinario, un problema de que le picó una ruga, estuvo ingresado un par de días y cuando volvió a casa ya no dejaba que yo me fuera ni él quería quedarse solo. Si hay una rutina y todo marcha normal, él se puede quedar solo en una habitación, incluso muchísimo tiempo y en algunas ocasiones con la puerta cerrada, a él no le importa. Pero en el momento que él ve que cojo las llaves del coche, que cojo el bolso y me pongo el abrigo, intenta seguirme, salta a mi alrededor e incluso llega a morderme porque quiere venir conmigo y quiere venir conmigo. Cuando Quique hace eso, al final solamente puedo cogerlo en brazos, tirarlo hacia el interior de la casa, cerrar la puerta corriendo, él se queda llorando y gritando y, bueno, supongo que se sienta muy mal y muy frustrado y yo también, de paso. Ya hemos conocido a María y a Quique y muchos de vosotros estaréis pensando que se trata de un caso de ansiedad por separación. Podéis llamarlo como queráis, realmente hay un montón de patrones que son muy comunes de un problema y otro y hay que saber diferenciarlos. Lo importante es saber que en este caso lo que hay que tratar es el apego inseguro, la relación de vínculo o de hipervínculo que tiene el perro con su dueña. Durante programas anteriores hemos hablado del vínculo, de la construcción del vínculo a través de un montón de herramientas como por ejemplo el juego. Y es genial tener un vínculo con nuestros perros, lo importante es crear un vínculo sano, es decir, está genial que podamos estar juntos, pero también tenemos que aprender a vivir separados, a tener rutinas diferentes, a tener momentos de esparcimiento individuales a la vez que de forma conjunta. En el caso de Quique tenemos muy muy claro que el problema principal está en la rutina de salida y no tanto en el hecho de quedarse solo, porque sabemos que durante el periodo en el que están en casa pueden incluso estar en habitaciones diferentes, haciendo cosas diferentes sin tener un contacto físico constante. Con lo cual el problema que le genera mucho estrés y muchos problemas de ladridos y demás manifestaciones conductuales es la rutina al salir de casa, coger las llaves, coger el bolso y abrir la puerta de casa. En estos casos de apego inseguro o de hipervínculo es importante contar con una serie de herramientas de control ambiental, ya que durante el proceso de intervención que vamos a explicar a continuación es importante que el problema no vuelva a sucederse, ya que los niveles de estrés y la carga emocional subirá todo el tiempo, es decir, durante la intervención no puede suceder el problema, el perro no puede manifestar de forma conductual cada vez que sale de casa la dueña el problema que denota de forma habitual. Como estamos en momentos iniciales de la intervención es importante cambiar la rutina, es decir, cambiar los rituales de salida. El perro tiene muy asociado a esta zona de la casa como un momento en el que él va a pasar un momento estresante, un momento en el que él no va a pasar más. Normalmente cuando María se acerca con él aquí y empieza a coger las llaves, coge el bolso, el perro ya se empieza a poner nervioso, es decir, tiene un significado a esta zona que le genera de por sí ansiedad. Por lo cual lo que tenemos que hacer es cambiar lo que significa la puerta para el perro. ¿Qué significa ahora mismo? Ansiedad. Lo que yo quiero darle al perro es una alternativa que signifique concentración, algo bueno para él. Quique, mira. A través de un juguete rellenable podemos hacer que el perro esté pasando un buen momento a la vez que la puerta se abre. Que el perro entienda que estar aquí no tiene por qué significar marcha, no tiene por qué generar la ansiedad. El perro ahora está concentrado en una tarea y abrir y cerrar la puerta no supone un peligro para él. Cada caso de apego inseguro, de ansiedad por separación es un mundo y cada rutina hay que trabajarla a nivel de la intervención. En primer lugar sabemos que los problemas se dan en esta zona de aquí, en la casa, cuando la dueña sale por la puerta y el perro empieza a generar problemas de ladridos, problemas emocionales de que se está asustando. Entonces lo que vamos a hacer es operar sobre el entorno. Como veis estamos en una zona súper amplia, es un jardín muy grande y el perro tiene un montón de césped, tiene un montón de zonas aquí donde puede enriquecerse. Podemos utilizar un montón de herramientas de estimulación cognitiva para que el perro trabaje de nariz, haga juegos de olfato y un montón de cosas. Además, fijaros, allí al final tenemos una valla, con lo cual el perro no tiene acceso directo a la parte de la entrada, tampoco va a tener acceso directo a esa rutina. La primera cosa que vamos a hacer en el caso de Quique es no dejarle acceso a la rutina que tan nervioso le pone a la hora de salir de casa. Y esto hay que hacerlo de forma progresiva, dándole periodos de aislamiento y de enriquecimiento ambiental fuera de la zona donde la rutina le crea esos problemas de carácter emocional. Ya que el problema de Quique es un problema claramente a nivel emocional, es decir, que él pasa realmente miedo o ansiedad cuando se queda solo, tenemos que trabajar sobre la ansiedad y el estrés fuera de ese contexto. Tenemos que intentar que Quique tenga un paseo de calidad todos los días en lo que pueda olfatear, pueda esparcirse y pueda hacer un poco lo que quiera para no generar niveles de frustración ni de estrés innecesario. Si el perro es capaz de desfogar y de vaciar ese vaso instintivo todos los días, cuando llegue a casa el perro va a estar mucho más relajado, mucho más tranquilo y va a poder afrontar las situaciones estresantes de otra manera. Por eso es súper importante que en los paseos tengas esos momentos de hacer un poco lo que le vengan ganas, que pueda oler, que pueda olfatear, que pueda hacer juegos de nariz, que pueda hacer pis donde quiera, donde las correcciones no existan, sino que sea un momento libre para él. De forma paralela también, otra de las herramientas que vamos a utilizar con Quique es el transportín. Un transportín le va a ayudar como un lugar de referencia a la hora de quedarse solo. Este lugar se lo vamos a ir condicionando poco a poco por condicionamiento clásico, puro y duro. Aquí dentro van a pasar cosas buenas, vas a comer cachitos de pollo, vas a comer un con, vas a tener tu juguete favorito aquí dentro. Va a ser un proceso asociativo en el que este lugar va a ser un lugar favorito para él. Este lugar se va a convertir en un sitio de referencia a la hora de irse de casa, a la hora de hacer cualquier otro tipo de rutina. De tal forma que al final lo que vamos a asociar es como una herramienta de calma. Le vamos a ayudar a estar calmado aquí dentro. Muy importante en el caso de Quique el utilizar barreras físicas. ¿Por qué? Porque sabemos que la puerta para él es un discriminativo muy claro de problemas. Él es capaz de estar solo, separado de su dueña, cuando no hay barreras físicas de por medio, pero sí cuando hay barreras físicas. Con lo cual utilizar el transportín para que haya momentos de desapego en el que no estén juntos mediante una barrera física le va a ayudar poco a poco a gestionar este problema. Y como habéis visto, lo vamos a hacer de forma progresiva. Primero en la parte de abajo, porque él tiene un poquito todavía de miedo a entrar y no está muy seguro aquí dentro. Poco a poco le iremos poniendo hasta la parte de arriba hasta conseguir el transportín de forma completa. Sabemos que Quique tiene un problema de apego inseguro, que no es un problema de aburrimiento al quedarse solo. Saber que existe este problema de hiperapego con su dueña se trabaja de una forma diferente a cuando es una falta de estimulación cognitiva. Por eso, trabajar ese desapego de una forma segura va a ser fundamental en la intervención. Si tienes un problema parecido al que tenían María y Quique, no dudes en contactarnos con las redes sociales que aparecen por aquí, todos los domingos a las 9 y media, al EducadoTV. Peso. Enfermedades del tracto urinario inferior felino. Los problemas de peso y los urinarios suelen aparecer juntos. Y no había una solución nutricional que permitiera manejarlos a la vez. Hasta ahora, presentamos el nuevo Metabolic Plus Urinary. La primera y única solución nutricional para manejar los problemas de peso y los urinarios en el mundo real. Para ayudar a los gatos a volver a estar activos y felices. Una nutrición clínicamente probada que ayuda a los gatos a perder un 11% del peso en 60 días. Disuelve los cálculos de estruvita a partir del séptimo día. Y reduce la recurrencia de los signos de cistitis idiopática felina en un 89%. Con una combinación sinérgica de ingredientes que actúan naturalmente sobre el gasto energético específico de cada gato para ayudarle a perder peso. Con niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo para reducir la concentración de los elementos formadores de cristales y urolitos. Y ácidos grasos omega-3, EPA y DHA para ayudar a romper el ciclo de la inflamación en gatos con CID. Ahora puedes manejar ambos problemas a la vez. Nuevo Metabolic Plus Urinary. Un alimento dietético con un sabor irresistible. Para más información, contacta con tu gestor comercial de Heels o entra en heelsbed.es. Hola a todos. Queremos daros la bienvenida a esta sección en la que os ayudaremos a conocer un poquito más sobre nuestros compañeros felinos. Si estáis interesados en incorporar uno de estos misteriosos seres a vuestra familia, debéis tener en cuenta que es una decisión que tiene que ser meditada. La esperanza en vida del gato suele ser entre unos 14-15 años, incluso algunos sobrepasan los 20. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que pueden enfermar a lo largo de su vida. Y es una de nuestras responsabilidades proporcionarles todos los cuidados posibles. Una de las ventajas que tienen estos felinos es que son seres independientes. Son bastante compatibles con nuestro ritmo de vida, con la falta de tiempo. También hay muchos estudios que atribuyen beneficios para la salud del gato, beneficios a nivel incluso de bajar la hipertensión o de reducir el estrés. ¿Qué debemos fijarnos a la hora de elegir uno de estos gatos? Pues el sexo del animal en realidad no nos va a indicar mucho sobre su comportamiento. Así que si elegimos un gatito de tamaño pequeño, de unos pocos meses de vida, tendremos que comprender que es un gato con un nivel alto de actividad y puede ser un poquito hiperactivo. Os animamos a elegir la adopción con vuestra primera elección. Si os ha gustado esta pequeña introducción, que sepáis que cada domingo os daremos más consejos útiles sobre nuestros amigos felinos. Os esperamos. Hoy estamos con Noa, un bubier de Flandes, que ha venido para cirugía. La perrita ya está sedada. Hoy ha venido a quitarse un tumor de mama. Es un nódulo chiquitito que está aquí, en esta mama. La perrita ya está esterilizada. La esterilizamos el año pasado, pero aún así tiene un pequeño tumorcito, un nódulo, que se lo vamos a quitar y lo vamos a analizar. También presenta un poquito de sarro normal por la edad. Aprovecharemos para limpiarle los dientes. Y antes de todo esto le vamos a realizar un chequeo prequirúrgico, que consiste en sacar una muestra de sangre e ir a hacer una radiografía de tórax. Bueno, esta es la radiografía de Noa. Vemos que no tiene ningún nódulo de metástasis. Vemos su corazón, la tráquea, las patitas delanteras, su columna, con lo cual es una perrita apta para cirugía de tumor de mama. Lo que estamos haciendo ahora es preoxigenar a la perrita para aumentar la saturación de oxígeno de la sangre con el fin de que el procedimiento de la inducción anestésica conlleve menos riesgos. Entonces, lo que le estamos aportando ahora mismo es, con la mascarilla, oxígeno. Y le vamos metiendo pequeños bolos hasta conseguir un plano anestésico que nos permita intubar a la perrita. Le ha salido este nodulito. En principio no se le palpa a ninguno más. Se le va a hacer solo el nódulo de esta mama y lo analizaremos. Si resultara maligno, probablemente en otra cirugía le quitaríamos esta otra mama y el ganglio. Pero en este caso se va a quitar solo esta, este nódulo. Esta perrita probablemente si se hubiera operado, castrado, antes o después del primer celo, pues no hubiéramos tenido que operarle de tumores mamarios. Vale, empezamos la cirugía. Vamos a hacer una elipse. Bueno, pues esto es lo que le hemos quitado. Y este nodulito lo mandaremos a anatomía patológica para ver si es bueno o malo. Esperemos que sea bueno. Y suturamos. Y echamos un spray protector. Que le protege de la tierra, del agua de lluvia, que estos días está lloviendo. Vale, y vemos cómo queda la cirugía. Ya le hemos quitado el bulto. Y en una semana quitaremos las rapas. Peso. Enfermedades del tracto urinario inferior felino. Los problemas de peso y los urinarios suelen aparecer juntos. Y no había una solución nutricional que permitiera manejarlos a la vez. Hasta ahora. Para más información, contacta con tu gestor comercial de Hills o entra en hillsbet.es. Y desde hoy, cada semana, también estarán con nosotros desde esta clínica donde vamos a poder aprender ya no solamente de nuestros perros, sino también, como nos han contado hoy, muchos sobre gatos, que son esos grandes desconocidos. Y ya que algunos de vosotros también nos preguntabais, pues bueno, cada domingo también los que tengáis gatos en casa vais a poder aprender muchos truquillos y consejos que parece que con ellos siempre es un poco más complicado tratar y aquí os lo vamos a poner muy fácil desde la clínica Centro León. Y llegamos a la parte final de nuestro programa, última parte, en la que cada domingo hablamos sobre bodas, sobre todos los profesionales y los servicios que podemos encontrar en nuestra ciudad. Así que, como cada semana, aquí comenzamos Si Quiero Extra. Y si la semana pasada en este espacio que dedicamos a hablar de todos los sectores que están relacionados con el mundo de la boda hablábamos de la importancia del vídeo, en el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de la fotografía, de ese recuerdo que al fin y al cabo es el que te queda para toda la vida de ese día tan importante. Bueno, pues aquí vais a ver en este ranking que hemos preparado que es muy importante ponerse en manos de profesionales porque el resultado a veces no es el esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!